¡Vamos a empezar por una receta que es guacaplátano con plátano de Canarias! Ya sabéis que tiene IGP, que es Indicación Geográfica Protegida y eso nos garantiza que el plátano viene de Canarias. Vamos a coger el primero y vamos a hacer unas chips. Se puede hacer con la piel, os voy a dar un truco y cortamos unas láminas brutales. Aquí lo tenemos, 180 grados, horno precalentado y lo dejamos hasta que queden bien crujientes. Tienen que ser unas chips de plátano crujientes. Vamos al horno. Yo voy a hacer unas galletas de plátano maduro y avena y va a ser una receta mucho más buena que la tuya, Sergio. Cogemos los plátanos, como veis, el de las motitas, que está maduro. Los ponemos en un bol. Chafamos con un tenedor. Fíjate que se chafa perfectamente al estar maduro. No hace falta huevo porque el plátano es sustituto del huevo. Esta es aquella receta que yo te enseñé. Venga, va. Aquí tenemos almendra, almendra en polvo, marcona, por supuesto. Vamos a ponerle la canela, le va muy bien. Aquí avena, copos de avena. Mezclamos todos los ingredientes y hacemos una masa, una pasta, para después hacer un rulo y hacer las galletas. Seguimos con la receta. Aguacate y plátano. Plátano de canarias lo vamos a pelar, en este caso sí, y lo vamos a triturar con el aguacate. ¡Guau! Y ahora con un tenedor, igual que Javier ha hecho con el plátano, porque me interesa que queden trocitos también, que tenga textura. Y vamos a poner pimienta de molino, sal, perrins, unas gotitas, tabasco, un poquito de ralladura de lima, un poco de zumo de lima. Mezclamos bien y le ponemos un poquito de aceite de oliva. Remover bien. Cortáis el tomate a cuartos y con una puntilla, esto es una puntilla, un cuchillo pequeño, que corte bien. Se puede quitar la piel sin necesidad de escaldarlo, hay que ir a ras de piel. Cortamos estos cuadrados de tomate y ya simplemente los ponemos dentro del guacaplátano. A ver, voy a probar este guacaplátano. Bueno, inconfundible el sabor del plátano de Canarias y GP, es único. Le vamos a poner también cebolla roja, el verde de cebolla, cortamos bien fino y la reservamos. Sergio, no tenemos todo el día. Dale, dale, va, venga. Vamos a hacer el rulo para después cortar en forma de galleta. Lo vamos estirando. ¿Qué haces aquí? Comerme un plátano. ¿Qué pasa? ¿No tienes trabajo o qué? No. Lo tengo casi todo hecho ya. Fijaros, esto es súper divertido porque ahora lo que hacemos es darle la forma y ahora con las puntas lo rulamos y ya tenemos este rulo perfecto que lo que vamos a hacer es poner al congelador para después poder cortar en rodajas. Vamos a proceder a emplatar este guacaplátano tan maravilloso que hemos hecho. Lo voy a poner en un bol porque luego le tenemos que poner las chips. Y ahora acordaros que teníamos aquí un poco de cebolla tierna picada. La voy a poner por encima. Me está entrando un hambre que no voy a hacer. Vamos a cortarle un poquito de guindilla que además le aportan un color precioso. Y luego ya cogemos un poquito de aceite de oliva y sal ya no ponemos más que ya llevaba sal. Tengo a punto mis galletas, ¿eh, Sergio? O sea que espabila. Mirad qué cosa más bonita. Y ahora cortamos las galletas. Hacemos este grosor más o menos. Mirad qué bonitas. Los copos de avena, el plátano. Y ahora las hornearemos a 180 grados durante 20 minutos. Me voy al horno. Perfecto. Vamos a buscar las chips. Bueno, fijaros qué maravilla. Crujientes, sabrosas. Y ahora lo que vamos a hacer es ir pinchando. Y luego ya un poquito de cilantro. Fantástico. Mi plato está terminado. Vamos, Javier, pabila. Bueno, aquí tenemos las galletas. Fijaros qué maravilla, qué bonitas han quedado. Y ya están. Siempre digo lo mismo. Menos es más. ¡Ey! ¡No toques! La mía es mejor, ¿eh? No, 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 te equivoqué. No, 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 no. Igualmente las dos son buenas porque llevan plátano de Canarias, IGP, Indicación Geográfica Protegida. Entonces, como no nos vamos a poner de acuerdo, sois vosotros los que decidís. Estoy de acuerdo. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.